Pues dentro de todos aquellos éxitos de Fórmula Quinta, este que estamos escuchando ahora sí que recibió muy buenas críticas, no sólo por las ventas que estaba consiguiendo, sino por la calidad del tema Busca un Amor, un tema que estaba compuesto por Juan Pardo, que después él además grabó también. También lo grabó con Postero. ¿Cómo fue el contacto? Bueno, vosotros que eres adictos a Herrero y Armenteros, ¿cómo fue el contacto con Juan Pardo? Bueno, Juan, para empezar, era amigo, un buen amigo, y lo fue siempre. Y la verdad es que hace ahora dos o tres años que no nos vemos, pero era buen amigo, y una persona muy inteligente, y un buen conversador, y en fin, yo tengo muy buen recuerdo de él. Y me acuerdo que él estaba tocando esta canción un día en su casa, vivía en General Pardiñas, y yo estaba con él, y me gustó mucho. Digo, oye, Juan, ¿por qué no nos dejas que grabemos nosotros esta canción y tal? Ah, bueno, os atreveríais, pero es que esto es muy distinto a vuestro estilo y tal. Digo, pues por eso mismo, la verdad es que, total, que al final pues la grabamos. Y además, siempre lo comento, es la primera canción que, digamos, que Juan Pardo compuso para otros, porque luego efectivamente ha hecho muchos temas para muchos, ¿no? Pero nunca antes había grabado, o sea, digamos, nadie había grabado nada suyo, ni él había, era como muy egoísta. Todo lo que se componía, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Y con Brincos, con Juan y Junior, pues esta, bueno, de hecho esta canción, él ya estaba con Juan y Junior cuando surgió este tema. Vamos a escucharla, Busca un amor, Fórmula Quinta. Ya no estás a mi lado, yo no puedo vivir Tú me has hecho a tu forma y te has ido de mí El mundo gira y todos dentro de él La gente cambia y la ilusión también Y los colores que tiene un nuevo día Son diferentes según vivas tu vida Palabras blancas y besos olvidados Nuevas promesas y labios no quemados Yo busco amor, tú buscas otra vida Mis ojos lloran, mis manos te acarician Busca un amor para tu vida Vive tu vida para el amor Busca un amor para tu vida Vive tu vida para el amor Hace frío en mi alma Ya no puedo pensar Ya no puedo pensar Sabes bien que no soy nada Sin ti soy nada Que bien vuelven las flores Que claro brilla el sol Que deseo mucha suerte Que encuentres lo mejor Que tristes las palabras De aquella despedida Y aquellos ojos claros Que ya no me querían Me fui paseando solo Sin nadie a quien hablar Los árboles del bosque Los árboles del bosque quisieron contestar Después vino la noche Aquella noche fría Y yo escribí unos versos Grabados en mi vida Busca un amor Para tu vida Vive tu vida Para el amor Busca un amor Para tu vida Vive tu vida Para el amor Busca un amor Para tu vida Vive tu vida Para el amor Busca un amor Para tu vida Vive tu vida Para el amor Busca un amor para tu vida Viva tu vida para el amor Busca un amor para tu vida Viva tu vida para el amor Busca un amor para tu vida Viva tu vida para el amor